La Locomotora Oliveras abrió un gimnasio en Roque Sáenz Peña al 1700 en pleno barrio Alfonso. Sacar a los chicos de la calle y brindarles un futuro mejor son los principales objetivos. Contenta, bueno acá están los chicos entrenando con mi compañero José Molina que es el profe. Y bueno, esperando que se inscriban chicos de 12 a 16 años, que se inscriban para pedirle lo mínimo que le pedimos, que son los estudios médicos, el apto físico para poder entrenar y bueno, ya dentro de 3 o 4 meses debutar. Mi sueño más grande es sacar a los chicos de la calle. En estos barrios vulnerables donde los chicos no tienen posibilidad de pagar un gimnasio y vienen con hambre, el sueño terminado sería que acá funcione un comedor. Entonces entrenan como ya lo están haciendo, comen, se bañan, se lavan los dientes y también van a la escuela. Porque la única condición que tienen para venir a entrenar acá es que vayan a la escuela. Con educación, con deporte y con alimento vamos a tener futuros profesionales, campeones de la vida y campeones del mundo. Exacto. Y este gimnasio entonces, a diferencia del que tenés en Santo Tomé, tiene un objetivo social, ¿no? Cambiar la realidad de este barrio. Totalmente, totalmente. Yo vengo de muy abajo. Yo vengo del hambre, sé lo que sienten estos chicos, estas chicas. La falta de oportunidad, que el Estado no hace nada. Y bueno, acá venimos a ayudar, acá venimos a ayudar. Queremos salvar vidas, queremos sacar campeones del mundo. Hay mucho potencial en Santa Fe, muchísimo potencial. Solamente hay que darles una mano para sacarlos del pollo y decir, vos podés, yo pude, vos también podés. Bueno, y acá estamos viendo muchos de tus alumnos. ¿A partir de qué edad pueden venir acá a este gimnasio? Bueno, ahora hasta marzo, que todavía estamos en vacaciones, vienen a notarse entre 12 y 16 años, ya pueden venir a entrenar. Pero ya, apenas empiezan las clases, ya nos comunicamos con las escuelas públicas para poder traer a estos chicos en edad escolar. Bueno, y me imagino que la gente desde que está en este gimnasio habrá cambiado, ¿no? Un poco la realidad habrá sido el centro de atención. Sí, por supuesto, vienen a preguntar, bueno, vienen a preguntar a José todos los días. Estamos todos en vacaciones, por ahí hace cagan de calor, porque bueno, acá no tenemos aire acondicionado. Ya estoy trampilando y estoy parado, mirá. Van a adelgazar seguro eso. Pero están muy contentos, ilusionados, ya vamos, estamos tramitando la licencia para algunos que sueñan con hacer su primera exhibición. ¿Y sabes lo que es ver a un niño, a un adolescente soñar? Si tenés un sueño, te aferrás a ese sueño. Entonces, no vas a agarrar lo malo que hay en la calle, los vicios, el cigarrillo, el alcohol, estar al pedo. Vos decís, no, 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 tengo que ir al gimnasio, me tengo que preparar, tengo que dormir esta noche, tengo que cuidarme, porque quiero ser boxeador, boxeadora, y ese va a ser mi trabajo, ese va a ser mi deporte, y encaminarte en un sueño es salvarte la vida. Y la importancia del deporte también, ¿no? Para nuestra vida, que los chicos sepan que tienen que hacer deporte y no estar en la calle. El deporte te salva la vida, no solamente para sacarte de la calle, el deporte te hace adelgazar, el que hace deporte no fuma, no se droga, no se emborracha, el que se hace deporte se quiere porque te estás cuidando el cuerpo y la mente, el que hace deporte no sufre violencia porque una chica que sabe entrenar, que sabe pegar, y no va a permitir que le peguen. Entonces, es tan importante el deporte, te saca la angustia, la bronca, la depresión, te ayuda a dormir mejor, el deporte te da buen humor, es tan, pero tan importante. Ojalá promovieran más el deporte, y no tanto la cerveza y el cigarrillo y la mierda que te hace mal. Eso tendríamos que hacer, lo bueno promover, no lo malo. Y bueno, acá estamos para ayudar, estamos en un barrio muy vulnerable, en Santa Fe, donde hay violencia, donde hay hambre, donde hay pobreza, y queremos transformar el país. Eso quiero yo. Estoy ocupada laburando para transformar el país. Bueno, José, y en tu caso contanos un poco las actividades que aquí se realizan. Sí, las actividades acá, el boxeo. La parte física es correr, saltar, soga, muy aeróbica, y también hablamos mucho con los alumnos. Tenemos mucho contacto. Hablamos de todo, pero bueno, siempre enfocado al deporte y que los chicos vean un camino a futuro. Y hace poquito que abrieron y la respuesta de la gente es muy positiva. Sí, totalmente muy positiva, gracias a Dios, y siguen viniendo gente, vienen niños también. Así que bueno, estamos acá para trabajar, para sacar campeones del mundo. Y recordarle los horarios a la gente a los cuales se pueden acercar. Ahora que hace calor, ahora hace calor, entonces estamos de 18 a 21 horas. Pero bueno, después, a medida que vamos ampliando más horario, mientras más gente venga, vamos a ir ampliando los horarios.